en diferentes actitudes de algunos jugadores en primera división. El próximo miércoles hay liga y algunos jugadores no van a estar porque tienen compromisos internacionales. Les faltaba una tarjeta, cuatro tarjetas ahora mismo casi todos ellos, para cumplir el primer ciclo, que son cinco, y descansar una jornada de suspensión. Y han elegido la próxima en la que no van a estar presentes. Vean ustedes cómo se persigue al árbitro para que, por favor, le saquen a uno una tarjeta. Popescu, que tiene que jugar el miércoles con su selección de Rumanía. Tarjeta amarilla, muchas gracias, señor colegiado. Penef, algo le dijo al árbitro, saquenme usted, por favor, la tarjeta. Tendrá que jugar con Bulgaria el próximo miércoles. Y ahora es Óscar, los Olímpicos, el próximo miércoles partido trascendental contra la República Checa. Óscar primero, después Santi, otra amarilla, en una zona en la que no hacía falta entrar de esa manera. Y finalmente, el más contumaz, porque seguían pasando los minutos y no veía la tarjeta. Lardín, por fin, pudo respirar tranquilo. Tarjeta amarilla y jornada de descanso el próximo miércoles. Comencemos ya rápidamente a repasar lo que ha dado de sí la jornada. Y vamos a comenzar con ese partido que acaban de ver ustedes. Empate a cero entre el español y el deportivo, a pesar de que tuvieron múltiples ocasiones. Quienes sí aprovecharon sus ocasiones fueron los jugadores del Rayo Vallecano. Tercera victoria consecutiva, 2-1 ante el Racing de Santander, pero siempre lejos de Vallecas. Y en Anueta, empate a un gol. Un Real Madrid muy diezmado. Llegó diezmado y allí se quedó con menos jugadores. Van a ver ustedes cómo charlan el entrenador Arsenio y su segundo García Ramón. Porque allí se enteraron que Sandro, que se había sumado a la expedición del Real Madrid, no podía jugar porque había estado enfermo con algo de gripe durante toda la semana y había tomado un medicamento que podía dar positivo. Así que Sandro se tuvo que ir a la grada y el Real Madrid con menos jugadores que nunca. Al final, empate un tanto y un partido que no pasará a la historia. El Madrid cierra filas y deja a Raúl en la delantera. Con jugadores de este calibre a veces es suficiente. Raúl se queda solo ante Alberto en el minuto 18. La Real Sociedad no encuentra espacios ante un eficaz Madrid. Minuto 32. Al corta ha jugado con Raúl, este con Laudrup. Y otra vez Raúl, que marca el 0-1. Raúl supera a Loren y remata gol la certera jugada de su equipo. Mientras, la Real apenas se inquieta. Atascada en la red defensiva del Madrid, su juego de ataque es escaso, pero efectivo. Primero vemos este lanzamiento de Crayoveanu. Minuto 46. Y Díaz que saca de esquina y marca a Loren. Es el empate a uno. Loren le devuelve a su equipo el botín perdido con el regate de Raúl en el primer gol. En el segundo tiempo, Raúl prolonga su soledad en ataque mientras la Real aumenta su presión. Crayoveanu no llega con claridad a la pelota. El Madrid da un paso atrás. Solo ofrece defensa a una Real más incisiva. Luis Pérez se va por la banda y centra. Díaz Vega no da validez al remate porque el balón supera la línea de fondo. A continuación, Carpin remata de cabeza. Los primeros apuntes ofensivos del Madrid llegan al filo de la media hora y en disparos de hierro. Primero en el saque de falta y después en este remate. En el bando local destaca Luis Pérez. Aquí llega al centro y remata Pur. Pudo marcar la Real Sociedad el 2-1, pero Loren en el saque de esquina no tiene precisión en el remate. Al final, empate a uno. No pudo la Real con un Madrid reservón y conformista hasta en el último detalle. Sustituido Raúl, los madridistas acabaron el partido sin delanteros. Pocas cosas dio de sí este mal partido con un español espeso en juego ofensivo y con un Depor con ausencias de lujo, pero muy bien puesto en el terreno de juego, especialmente en defensa. Dirigió la contienda al canario Rodríguez Martel, que estuvo regular. La ocasión más clara del Depor fue esta que inició Chiqui. Disparó Rachenko, repelió Toni y el remate final fue de Alfredo. Transcurría el minuto 35 de este primer tiempo. Una buena jugada de Alfredo la concluyó Rachenko creándole problemas a Toni. Y antes del descanso, Lianio despejó con apuros el chute de Urzaez. El segundo tiempo fue mucho peor que el primero. En el minuto 47, el colegiado no dio el gol de Herrera por falta preve a Lianio. Y Lardín vio la tarjeta que necesitaba para completar su ciclo. El empate en Sarriá fue justo a tenor de los méritos que hicieron unos y otros. El rayo bellecano ha dado un nuevo paso de gigante en su intento de abandonar la zona peligrosa de la tabla y con su victoria hoy en el Sardinero ha complicado la situación cómoda del Racing. En el primer tiempo, los dos equipos parecieron conformarse con el empate sin crear apenas ocasiones de peligro, salvo esta acción individual de Faisulín que despeja a Bel. El contraataque ha sido el arma más peligrosa del rayo esta tarde. Onésimo envía sobre Aquino que falla lo más fácil. En el minuto 34, los de Marco reclamaron penalti tras este disparo de Baroja que despeja a Ceballos y el propio jugador rayista cae ante la salida del metalocal. Carmona Méndez no atendió la petición de los vallecanos. Con empate a cero se llegó al descanso y en la continuación, cuando apenas se cumplían los 30 segundos de juego, Aquino se va bien y con este durísimo disparo bate a Ceballos. Era el 0-1 y se rompía así la teórica paz en el Sardinero y se complicaban las cosas para los de Yosu. El técnico santanderino efectuó a continuación sus tres cambios en apenas 15 minutos. Torres, Suances y Alberto, las bazas ofensivas que tenía en el banquillo, las puso en juego. Se cumplía media hora cuando Álvaro centra y Mutiu remata de cabeza picado pero el balón sale por encima del travesaño. En la repetición vemos la ocasión del nigeriano nuevamente. Cuatro minutos después, en el 34, un córner botado desde la izquierda, rechazado por la defensa y Luis Fernández, desde más de 20 metros, lanza este chut que bate a Abel. Era el empate a uno y en esta nueva toma vemos que Abel llega a tocar el balón pero no logra impedir que llegue a las mallas. Todo parecía indicar que el empate volvía a ser bueno para los dos equipos pero la mala suerte se alió con los santandrinos dos minutos más tarde con este envío de cota que Villabona en su intento de despejar sin peligro alguno bate por segunda vez a Ceballos. Jugada desafortunada que vale tres puntos para el rayo vallecano y vemos la desolación del centrocampista de Irún consolado por su compañero Merino. En la repetición podemos apreciar que Villabona y Merino están solos con Onésimo a cierta distancia. Una acción de mala suerte que ponía al rayo nuevamente por delante en el marcador. A falta de nueve minutos el Racing lo intentó pero los de Marcos exhibieron con peligro su mejor arma. Onésimo se va, centra y el remate de Michel lo ataja a Ceballos. Y aún dispondría el rayo de una nueva ocasión en esta acción en la que Michel nuevamente tampoco acierta a perforar la meta rival. Por fin después de nueve jornadas el Sporting venció, lo hizo con holgura ante el Mérida. ¿Y qué me dicen del Valladolid? Sigue sumando puntos desde que llegó Cantatores el equipo que más puntos ha logrado después del FC Barcelona. Empató ante el Sevilla y el Oviedo que no había marcado nunca en Albacete no solamente marcó sino que se llevó los tres puntos con la victoria consiguiente. Y vamos a mostrarles a ustedes una imagen de pesadumbre, de tristeza. La protagonizó el árbitro de ese encuentro. Ahí está Carlos Mejía Dávila abrazándose al cuarto colegiado que es su hermano Pablo. Los dos habían perdido a su hermano José hacía unos días. Y en el Vicente Calderón el Atlético no pudo con un buen Real Zargoza sobre todo en la primera parte. ¿Cree que el Atleti es campeón de liga? Tiene complicado. Tiene complicado, lo que pasa es que el Atlético de Maíz está jugando muy bien fuera de casa, muy fuerte. El Atlético de Maíz es un equipo peligrosísimo al contragolpe y un equipo que tiene más dificultades cuando tiene que crear y cuando tiene que llevar la iniciativa. Pues dice que ese es el problema que tiene la mayoría de los equipos españoles. La presión va a ser tremenda para los tres equipos, Valencia, Barcelona y Atlético de Madrid. Bueno, es su opinión y yo creo que de una manera si lo ve que estamos jugando hoy igual tiene razón. Pero yo creo que, yo confío en mi equipo. Confianza en el equipo y en esos seis puntos que todavía tiene de ventaja el Atlético de Madrid con respecto al FC Barcelona. Empate a un gol, el Zaragoza supo controlar el juego. Para el Atlético de Madrid jugar en su propio estadio se ha convertido en un obstáculo añadido. Hoy no pudo alegar como excusa ni el mal estado del césped ni una actitud cicatera del rival. Porque el Zaragoza, sobre todo en el primer periodo, buscó con descaro a la portería de Molina que a los tres minutos sufrió el primer susto en esa ocasión desaprovechada por Dani. El líder mostró importantes carencias ofensivas con esta inmejorable oportunidad de gol que desperdició Caminero. El internacional rojo y blanco tuvo una tarde muy gris. A los ocho minutos del electrizante comienzo de partido, Gustavo Poyet volvió a llevar la intranquilidad a la portería local. Intranquilidad que adquirió mayor rango cuando Moriente, solo ante Molina, llegó a acariciar un gol que evitó el portero rojo y blanco. Pantic, el más destacado del Atlético de Madrid, acercó el peligro hasta Belman, pero Kiko no llegó a tiempo para el remate. Y de nuevo jugada con Pantic y Belman como protagonista, se lució el portero. Y al filo de los 30 minutos, el mejor fútbol del Zaragoza encontró su recompensa con el gol del internacional sub-21 Morientes. El delantero visitante culminó un preciso pase de Santi Aragón que quedó reflejado en el marcador. 0-1. Pero tan solo dos minutos después, el colegiado señaló penalti por falta de cuartero a Kiko en el área maña. Penalti que Pantic transformó en el gol del empate, pese al desesperado intento del guardameta zaragozista por evitarlo. En la reanudación, el Zaragoza mostró una imagen muy conservadora, pero el Atlético fue incapaz de batir a Belman, que en esta jugada impregnó de suspense un flojo disparo de Pantic. En los 5 minutos, Caminero dejó patente que este no era su día. El líder, también desde la lejanía, buscó el remedio a sus males, el disparo de Simeone. El mejor argumento atacante del conjunto madrileño estuvo en Pantic, pero sus remates encontraron un obstáculo insalvable en Belman. La única ocasión de los maños en todo el segundo tiempo fue desbaratada por Solo Zabal. Al final, el líder dejó escapar dos importantes puntos ante un Zaragoza que acabó con 10 jugadores por expulsión de García San Juan. Aplazamos durante unos instantes los resúmenes que ya les habíamos anunciado porque tenemos la posibilidad de conectar en directo con Anoeta y esta Virtudes Fernández con Raúl, el autor del gol del Real Madrid. Buenas noches. Buenas noches, Matías. Pues efectivamente, como tú dices, nos encontramos aquí en la sala de prensa del estadio de Anoeta y a mi derecha se encuentra Raúl, el jugador del Real Madrid que ha logrado el único tanto para su equipo. Raúl, un punto a estas alturas del campeonato realmente no es mucho, ¿no? Bueno, no es mucho, pero es positivo, ¿no? Lo importante no era perder y además el equipo en la primera parte ha jugado un buen fútbol y bueno, salimos contentos porque estamos todavía cerca de los puestos de UEFA y ahora pues a ver si tenemos esta semana un poco tranquila y conseguimos el miércoles una victoria que para nosotros sería importantísima, ¿no? Tenéis que acercaros a los puestos de UEFA y lo has hablado. En el primer tiempo habéis estado mucho más asentados sobre el terreno de juego y en el segundo la Real os ha dominado prácticamente. Bueno, el gol del empate que ha sido en el minuto 46, pues bueno, nos ha sido un palo muy fuerte, ¿no? Y lo hemos acusado, ¿no? Hemos salido en el segundo tiempo sabiendo que, bueno, que el empate al final pues no podía ser, que no era tan malo, ¿no? Y bueno, hemos intentado conseguir el segundo gol, no ha podido ser y bueno, pues salimos satisfechos y bueno, sabiendo que todavía estamos ahí, ¿no? Raúl, buenas noches, le hablo desde Madrid. ¿No se siente usted un poco náufrago allí arriba, solo, en estos últimos encuentros? No, bueno, el equipo pues está intentando tirar adelante, lo que pasa que, bueno, no estamos con la inspiración, ¿no? De otros partidos de la otra temporada, ¿no? Pero, bueno, toda la gente está intentando luchar y bueno, la pena que no nos está acompañando un poco la suerte, ¿no? Después de la derrota en Turín, ha habido algún jugador de la plantilla del Real Madrid que ha dicho que se les ha maltratado, que están ustedes muy abandonados, ¿tiene usted esa sensación? No, bueno, yo estoy muy contento con el trato del club, con el compartimiento de todos los jugadores y del cuerpo técnico y bueno, lo que hay que hacer ahora en estos momentos es estar más unidos que nunca, trabajar y bueno, y a ver si los resultados nos acompañan en los próximos partidos. ¿Y los anuncios de posibles fichajes, ya casi seguros fichajes para la próxima temporada, cómo caen en el seno de la plantilla? Bueno, pues a lo mejor hay a las personas que no les gusta, ¿no? Pero bueno, aquí la plantilla es muy larga y todos somos profesionales, ¿no? Y los que sigan y los que no sigan están intentando que el equipo salga adelante y que, bueno, aquí somos todos grandísimos profesionales y vamos a luchar la comiseta de Real Madrid hasta la última parte de la liga, ¿no? Gracias Raúl, gracias Virtudes, buenas noches. Buenas noches. Seguimos entonces con nuestro repaso, nos habíamos quedado en Puertas de Ver el Sporting Mérida. Pese a que pudo golear, el Sporting sufrió para ganar al Mérida. Es el sino del equipo en esta campaña. Madrugaron los quijoneses a golear. Había transcurrido minuto y medio cuando Julio Sarinas aprovecha el rechace de Leal a punterazo de Giner para colocar el 1 a 0 en el marcador y acercar a una afición que estaba algo distante. Han visto como no a Julio Sarinas enviando de cabeza el balón a la red. Después los de Novoa gozaron de ocasiones que no materializaron, convirtiéndose el ruso Igor Lediakov en el protagonista principal, por lo bueno, con jugadas de gran clase, y también por lo malo, en la faceta rematadora. Han visto como Leal se luce una vez más. Igor Lediakov recibe el pase de Pablo. Golpea con fuerza pero alto. En el minuto 16 empata el Mérida. Mario trata de regatear a Guerrero que le lleva el balón. Recibe el apoyo de Simbal, primer toque para Prieto que envía a la red, sin que reaccione el meta Ramón ni pueda hacer nada Giner. Era el empate a 1. Poco duraba la alegría a un Sporting que era muy superior al Mérida. Tienen la acción repetida, el buen toque de Simbal y el remate magnífico de goleador de Prieto. El árbitro García Aranda estuvo mal. La falta de aciertos trató de corregirla con un exceso de autoridad que se reflejó en 10 tarjetas. El castigado ahora es el meta Leal. El 2 a 1 se gesta tras este saque de banda, minuto 10 de la segunda. Lediakov busca puerta y envía ese pase que todo delantero espera. Dani Bouzas amarra el gol pese al esfuerzo de Leal que trata de despejar con el pie. En la repetición se detallan los gestos técnicos de Lediakov y el gol de Bouzas. El mejor hombre visitante fue Leal. En el minuto 18 cambia la mano para desviar a córner el remate de Abelino. Ahora las jugadas polémicas que pillaron muy lejos al colegiado. La primera sobre Julio Salinas, minuto 21, el empujón de Montparlet. La segunda tras ese pase largo de Toribio hacia Simbal. El jugador emeritense centrado por Velasco. El colegiado García Aranda pita falta a favor del Sporting. La falta fue a favor del Mérida, aunque fuera del área. En el 39 Leal intenta desde lejos y con Leal fuera de puerta el gol. El balón roza el poste y va al lateral de la red. Y después de otras oportunidades el propio Leal, con mucho campo por delante, cubre el balón ante Simbal, espera que se incorporen compañeros para decidirse por Mario y el chaval apura bien y remata la cepa del poste. Era el 3 a 1, minuto 88. El Sporting había necesitado nueve partidos, dos meses y medio, para ganar un encuentro que supone escapar de la zona de promoción. El Real Valladolid apostó por la presión en el centro del campo y se llevó un empate del Sánchez Pizjuán. Fueron escasas las llegadas de los pucelanos, pero siempre peligrosas, como esta ante Tequevedo. El Sevilla vivió del juego que pudo crear por la banda izquierda. Allí las apariciones de Moya fueron un presagio de gol para los espalenses, pero ni Pepelu ni Marcos pudieron concesar. El fútbol creativo, pero intermitente del Sevilla, consiguió continuidad cuando Súker y Moya entraron en acción. Jiménez, tras recibir del Corata, cruzó un balón que no supo despejar el Valladolid. Súker, con calidad, hizo con un toque de lujo lo demás. El 1 a 0. Un error de marca desequilibraba el partido. A los 14 minutos de la segunda parte llegó el empate, obra de Iván Campo, en un fallo colectivo del Sevilla. Un gol que devolvió a sus orígenes tácticos al Valladolid. La respuesta del conjunto hispalense llevó la firma de Davor Súker, traspase de Gabriel Moya. El Valladolid se atrincheró, aunque sin perder el dibujo táctico. Y dos minutos más tarde, Súker volvió a fallar una ocasión aún más clara. A la desesperada, Víctor Espárrago optó por colocar a todo su banquillo atacante en el terreno de juego. Y en una internada por la derecha, el Sánchez Pizjuán pidió penalti en ese balón colgado por Santaella. En la repetición se aprecia la nula voluntad por cortar el balón. Agobiado por la presión sevillista, el Valladolid se proyectó muy poco en ataque. Algunas apariciones de Fernando y esa llegada de Raúl. Carlos ofreció un lujo en los últimos minutos para deshacer un empate que adorna el trabajo de Cantatore en el banquillo del Real Valladolid. Iñaki Saez, que hoy dirigía el primer encuentro a la Bacete en su estadio, sigue sin ver ganar a su equipo. Cuando más lo necesitaba, los manchecos han acabado con una tradición. El Oviedo, que no había puntuado las cuatro visitas anteriores, se ha impuesto hoy por un gol a cero. Dominio alterno en el primer periodo y ocasiones de gol para cada equipo. Salazar pudo inaugurar el marcador. Por parte de Esturiana, en el contragolpe era Carlos, quien con un disparo con la izquierda ponían apuros a Balaguer. En un partido de ida y vuelta fue Luna el jugador que mejores y más claras ocasiones de gol tuvo. El delantero de la Bacete superaba la salida de Mora y mandaba el balón al poste. El despeje final fue de Onopco. Incisivo pero sin suerte, era de nuevo Luna quien en esta jugada disparaba con la izquierda demasiado cruzado. A pesar de las oportunidades, no se movió el marcador en el primer periodo. Tuboski buscaba el gol y Balaguer, concluyendo este tiempo, resultó lesionado. En un salto con Carlos y su compañero Luna. Marcos salió en la segunda parte y se estrenó resolviendo con acierto una situación apurada en tiro de volea de Carlos. Entre tanto, Luna seguía sin ver puerta. En el uno contra uno, Mora le ganaba la acción. En el encuentro hubo dos expulsiones por doble tarjeta. El jugador del Oviedo, Manuel, fue el primero en abandonar el terreno de juego, según le indicaba Mejía Dávila. Y con diez, marcó el Oviedo. Oli pasa a Tuboski, que bate a Marcos. El eslovaco acababa así con una tradición que duraba cuatro años. En el minuto 26, Luna reclamó con penalti una acción de Oli. En espera del centro de Alejandro, Luna cae al suelo ante el acoso delantero viedista. Mejía Dávila no la consideró como una acción punible. Coco fue el jugador expulsado por parte del Albacete. Por esta entrada vería la segunda cartulina amarilla. El Albacete pudo empatar casi finalizando el partido, pero al buen tiro de Sky respondió perfectamente Mora. El partido finalizaba con victoria asturiana. Los manchegos no ganan ni con entrenador nuevo y están en puestos de promoción. Nos quedan por ver grandes encuentros. 15 goles en tan solo cuatro partidos. Destacaremos, por supuesto, la victoria contundente, la más contundente a domicilio. La del Valencia, 4 a 0 en Compostela. Todo el equipo ha estado soberbio. El de siempre, ya saben ustedes, y Miljatovic. Y ese hombre que se va cojeando. No se asusten, es un bromista. Viola, cuando vio que le iban a cambiar, pues se fue de esa manera. Pero no le pasa nada. Al que le pasa y mucho es que está viviendo días felices. Es amor. Fue el quien inauguró el marcador. Todos son elogios para amor. Y Cruyff habla así. Con estas puntuaciones las cosas son... Parece mucho. Pero si nosotros solo somos optimistas y nada más. Y pensamos que ganamos con el Atlético de Madrid en casa. La diferencia es en tres puntos. Y tres puntos es un partido. En 67 el Tenerife ganaba en su estadio. Y en solo 60 segundos el Betis consiguió dos goles y la victoria. Bulliubasi titular esta vez detuvo el primer disparo de Alfonso. La primera acción polémica a los 13 minutos. Cae en el área Juanele tras la entrada de Jarni. Jarni observarán que no toca el balón. Su pierna izquierda al cuerpo de Juanele. Al cuarto de hora iba a marcar el Tenerife. Robaina, magnífico el tiempo que estuvo en el césped, penetra y centra. Pissi remata en plancha anticipándose. El delantero hispano-argentino arriesgó hasta el punto de recibir un golpe. Consiguió su gol número 23 en la liga. El Betis con el gol en contra buscó la igualada. Bulliubasi desvía el lanzamiento de Stosic. A los 33 minutos la jugada que cambió el signo del juego. Ramis fue expulsado. Llegó tarde a la entrada de Pierre en carrera al que golpeó en el pie derecho ante una manifiesta ocasión de gol. En la segunda mitad adelanta su posición el Betis. Cañas centra y obstaculizado Bulliubasic remata a Stosic. César Gómez salva bajo los palos. Con un hombre menos el Tenerife creó sus ocasiones a la contra. Con la punta de los dedos jaro desvió el lanzamiento de Pissi. A los 19 minutos el entrenador Vendiblanco emula al baloncesto. Tres cambios de golpe. Márquez, Sabas y Kovalchic al campo. Pierre falló ese remate. Y el Tenerife no acertó en esta ocasión de Pinilla. A los 40 minutos el Betis reclamó penalti por falta de Pissi Alfonso. Pissi derriba al atacante bético. El gol del empate a los 42 minutos. Juega Alfonso. Recibe Sabas. Se revuelve y gol. Su quinto tanto en los últimos cuatro partidos. Controla con la izquierda y remata con la derecha libre de marca. Y un minuto después el gol de la victoria bética. Inicia Jarni y apuntilla el polaco Kovalchic. El entrenador Heikens había acariciado el triunfo. Fue la cuarta victoria consecutiva del Betis. Un paso más hacia Europa ante un rival inmediato en la clasificación. Pese a la salida decidida del Atleti. Que con Guerrero recuperado pudo marcar en los primeros minutos. El Celta completó otro buen partido en Balaídos. Donde entusiasma domingo tras domingo. Los vascos con Amororto en el banquillo. Mejoraron en líneas generales pero siguen lejos de lo que son capaces de hacer. Además de los tres goles el Celta dispuso de numerosas ocasiones. En especial esta de Merino a los 18 minutos. Buenas combinaciones de Eusebio, Merino o Sánchez permitían las llegadas de Gooden. El Atlético con menos frecuencia también llegaba ante Prats. Como en este remate de bolo a centro de Tahuenca. Y en el minuto 26 primer gol del partido. Jugada de Eusebio, Berges y remate final de Ratkovic a la red de Valencia. El reaparecido guardameta rojiblanco llegó a tocar el balón del duro disparo de Ratkovic. En los últimos ocho minutos de la primera parte el resto de goles. Saque largo de Prats, un arma de buenos resultados. Y toque de Gooden. Y sorprendente fallo de la raza Balante Sánchez que dejó al delantero la ocasión pintada. Un gol gemelo del que Bebeto marcó al Zaragoza el pasado jueves. Ya en el descuento saque de esquina de Garitano y fulminante cabezazo de Bolo. Muy bueno fue el movimiento de Oscar Vales y Guerrero y del propio Bolo que encontró la mejor posición. Pero el Celta recuperó la ventaja un minuto después en otro saque de esquina que no supo despejar Valencia. Merino a bocajarro estableció el 3-1 que sería definitivo. En el segundo tiempo la tónica persistió pero el juego se fue haciendo menos preciso. Escasearon las oportunidades y solo un gol anulado a Gooden por fuera de juego posicional de Berges fue lo más notable de este periodo. Echeverría remató sin suerte lo más peligroso del Athletic en este segundo tiempo. El Compostela recibió en San Lázaro la derrota más abultada de la temporada ante un Valencia muy sólido. La lluvia impidió que se viera buen juego aunque hubo ocasiones claras como esa de Milatovic. El Valencia rentabilizó bien sus oportunidades. En el minuto 28 llegó el 0-1. Mendieta se aprovecha del clamoroso fallo de Falagán para darle el balón a Viola que remata a placer. El mismo Viola ve desmarcado a Mendieta que está en posición legal. Se interna y tras sortear al guardameta deja para que el brasileño adelante al Valencia en el marcador. El Compostela tuvo una excelente oportunidad de empatar en ese remate de cabeza de Christensen que para muy bien su bizarreta. En el minuto 36 Javi Navarro vería su segunda tarjeta amarilla por desviar con el brazo el balón. Dauden Ibáñez le mostró por consiguiente la tarjeta roja. Los gallegos en su centro del campo titular se vieron desbordados por el juego de los valencianos que lograron el segundo gol en el minuto 40. Bellido se resbala y de nuevo Viola libre de marca bate a Falagán. Milatovic, magnífico como siempre, centra y Viola remata de cabeza. La segunda parte se inició con un error arbitral que pudo ser determinante. Se anula esa jugada por fuera de juego de Ojen cuando estaba solo ante su bizarreta. La repetición es muy clara. La portería del Valencia vivía los momentos de mayor agobio. El Compostela dominaba pero no lograba el tanto que le diera esperanzas. En el minuto 61 se retira cojeando el protagonista del partido, Viola, y entra a rollo. El Valencia se repliega y busca la contra y en la primera acción llega el 0 a 3. Sietes corre por la izquierda, centra y el balón lo frena al agua. Milatovic se aprovecha y da el pase de la muerte a Carlos Arroyo que solo tiene que empujar el balón. Arroyo llevaba un minuto en el campo. De nuevo en la mala suerte se alía contra el Compostela. Pella Miatovic en una magnífica ejecución de un libre directo estableció el 0 a 4 definitivo. El gol fue aplaudido por el público. El montenegrino agradeció así el gesto. Imperdonable el error en la formación de la barrera. Scurza y Fernando dejan hueco para que Miatovic consiga su vigésimo segundo gol. Arroyo pudo aumentar la cuenta pero paró bien en esta ocasión fálaga. El Compostela sigue cayendo. Ya son cuatro los partidos consecutivos perdidos. Todo lo contrario que el Valencia que con una gran solidez no pierde de vista al Barcelona. El encuentro entre Salamanca y Barcelona tiene un comienzo vibrante. No se lleva medio minuto de juego cuando Claudio tiene la primera ocasión que ataja a Busquets. A los cuatro minutos llega el 0-1 centro de Hagi que toca a Oscar y Amor totalmente solo logra el primer tanto del partido. Amor parece que está en línea con la defensa en el momento del pase. Figo rompe al Salamanca por su banda. De nuevo Amor es el que remata con buena intervención de Aizpurúa. El encuentro tiene un ritmo tremendo. A los 11 minutos empata el Salamanca. El centro es de Stinga y el remate de Medina. Poco después el Salamanca puede adelantarse. Barbará toca hacia atrás pero ni Claudio ni Torrecilla llegan al balón. Por contra el Barça marca a los 19 minutos. El centro es de Celades y el espléndido cabezazo de Rouget. La defensa salmantina vuelve a fallar por el centro. Y a la media hora sentencia el Barcelona. El pase es de Alli para Figo. Y el centro del portugués es rematado ahora por Oscar. Tres balones por alto al centro de la defensa charra definen el encuentro. Y todo ello en 30 minutos de juego. A partir de aquí el Salamanca se va hacia adelante pero le falta acierto en el remate. El centro es de Sito y el cabezazo de Claudio. En el segundo tiempo se acentúa la presión salmantina. A Torrecilla se le va por muy poco el remate. El Barça, seguro de su triunfo, se limita a contener. Y solo Figo, tras fallo de Josema, inquieta a Aizpurua, que realiza una gran intervención a disparo del portugués. Otra vez a balón parado crea peligro la unión. De nuevo con Torrecilla como protagonista. Detiene con fortuna Busquets. El Salamanca busca sin suerte el gol. El remate del solar a centro de Stinga es la última oportunidad de un equipo que continúa último en la tabla. Mientras el Barça pone más emoción a la liga. El jugador más valioso de la jornada tenía que salir del equipo que más ha brillado, el Valencia. Nos quedamos con el goleador y bromista jugador Viola. Y en cuanto al mejor tanto ha habido grandes remates de cabeza. Y ese es el gol que hemos elegido, un remate de cabeza. Nos quedamos con el acierto y la valentía que demostró Pizzi para el Tenerife. De pura raza, tu cuerpo habla de la tierra y el sol. Tienes la fuerza de un mito. Bodegas y caballos, Terry. El pichichi de la liga. Juan Antonio Pizzi nos obsequió ayer sábado con un gol de valentía, anticipación, colocando un remate de cabeza espléndido. Sigue el codo a codo con Mijatovic. Pizzi 23 goles en 31 partidos, 6 en las 4 últimas jornadas, el montenegrino 22. El de ayer fue su tercer tanto de cabeza, tras los conseguidos ante el Racing y el Real Madrid. Paulo Sergio Viola está en racha goleadora. La lesión de Galvez le dio la oportunidad de conseguir la titularidad. Y el brasileño disfruta por fin en el campo. Tres jornadas consecutivas marcando y aportando su calidad en esa carrera vertiginosa del Valencia de Luis Aragonés hacia los puestos de honor.